Al debatir sobre la reforma al Poder Judicial en la agenda política de la Comisión Permanente, la dinosauria Beatriz Paredes, senadora del Narcopri, expetó demagoga y falaz que, según sus delirios, el crimen organizado tiene presencia en muchas partes del territorio nacional y genera violencia todos los días, elementos que, de no tomarse en cuenta para la reforma judicial, pueden llevar a decisiones que, en lugar de mejorar el sistema de justicia, pongan en riesgo la estabilidad de varias regiones al propiciar que los poderes fácticos se apoderen de la estructura judicial, dijo alucinada y cínica. Además destacó, con lugares comunes, que el Poder Judicial debe actuar fuera de cualquier injerencia y de manera expedita, dentro del marco de la legalidad. Para terminar con la cínica falacia de que la justicia debe ser independiente, autónoma y profesionalizada, concluyó su nefasta cantaleta. Tras oír la verborrea de la gata de Alito y el señor X, el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT destacó contundente para responderle la responsabilidad otorgada por la ciudadanía a los representantes de la 4T, mencionando que el Poder Judicial será elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo. Lamentó que la oposición continúe descalificando e injuriando, lo cual demuestra que no entendieron la decisión tomada por la sociedad el pasado 2 de junio. Afirmó que llamar popular o populismo a la democracia es hipócrita, y recordó que el voto universal, secreto y directo es la esencia de la democracia, enfatizando que en México es el pueblo quien decide. Consideró perverso que la oposición alegue una supuesta sobre-representación para evitar las propuestas del Ejecutivo Federal. Aseguró que tienen dos tercios del Congreso y que las reformas se realizarán, aunque estarán abiertos a propuestas para resolver las dificultades que estas modificaciones implican. Sin embargo, no estarán dispuestos a defender lo indefendible ni a aceptar los lamentos de la oposición, resaltando el compromiso, la consecuencia y la congruencia que obliga a los aliados del PT y del Verde a mantenerse firmes en sus principios, concluyó contundente. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña calla con tremenda cátedra a la dinosauria Paredes por defender al corrupto poder perjudicial, como le ordenaron sus patrones Los Zampones, Claudio X González y Alito Moreno. El debate el día de hoy me ha generado un poco de desconcierto. En algunos momentos he podido percibir la disposición de compañeras y compañeros legisladores para encontrar un cauce para que la apertura planteada en los foros pueda vislumbrar escenarios de diálogo y quizá de construcción de acuerdos. En otros momentos el entusiasmo para recalcar ante la sociedad el triunfo contundente de Morena a sus aliados, el oficialismo en las elecciones, llena de adjetivos, de epítetos, el festejo reiterado. Me parece que eso lleva a que en las respuestas también haya adjetivos que no necesariamente se comparten, lo señalo, pero que no pueden sorprendernos porque si se califica de un lado necesariamente se puede recibir calificativos de otro lado. Yo quiero decir que no fijo ignorancia, no me gusta, tampoco fijo conocimiento que no tengo. Cuando pregunté por los requisitos lo hice porque me desconcertaron unas declaraciones que no citaré en tribuna, pero que pueden recurrir ustedes a revisar las declaraciones del titular del Ejecutivo sobre la iniciativa y que le envié a compañeros legisladores. No es que yo finja que creo que no va a haber requisitos. Sí leí la iniciativa, pero también hubo estas declaraciones y evidentemente cuando existen este tipo de posicionamientos tiene uno que desconcertarse, porque si se habla de posibles reformas desde esa gran figura del sistema político mexicano, tiene uno por qué preocuparse. El nodo de la discusión es si la reforma al Poder Judicial, que será de gran calado, pretende lo que se dice en la iniciativa y en el discurso. Una justicia independiente, autónoma, profesionalizada, fuera de cualquier injerencia, que pueda funcionar de manera expedita, que esté al servicio de los valores que le dan sentido a la sociedad mexicana y a su convivencia dentro del marco de la legalidad, a su convivencia justa. Y hay mucho que discutir sobre el sistema judicial y sobre la estrategia integral de la Procuración de Justicia, de la Estrategia de Seguridad Pública y la Procuración de Justicia, de las fiscalías, del papel del federalismo y de la Administración de Justicia. Y eso, sin duda, se llevará a cabo en los foros y en la profundización. Hay un tema que puse sobre la mesa en el anterior debate, la capacidad de operación, las leyes reglamentarias. Y quizá lo pongo sobre la mesa, la vacatius legis, para que en unos transitorios se señale en vacatius legis que las leyes reglamentarias tendrán que aprobarse hasta que se ponga en marcha la reforma judicial. Para que no dejemos en un estado nebuloso al sistema judicial en el lapso en que somos capaces de ponerlo a funcionar. Claro que hay mucho que discutir. Sobre el tema de la sobre representación. No quiero opinar. Me parece que la pregunta es mucho más profunda. ¿Se trata de repetir los errores excesivos del anterior régimen? Esa es la verdadera pregunta. Gracias. Muchas gracias, senadora presidente. Decía San Agustín que el regalo de la paciencia es la paciencia. Y la oposición me hace ejercitarla de manera profunda y en serio y a fondo. La inmensa mayoría, fíjense, la hipocresía, opositor. La semana pasada, bueno, primero toda la campaña hablaron de la violencia, que había condiciones terribles en el país y no sé cuántas cosas y la semana pasada estuvieron a punto de asesinar a Donald Trump y la oposición no dice nada. La iniciativa para condenar este acto de violencia es nuestra, de nuestro movimiento, la presentó el diputado Benjamín Robles en la mesa directiva. Hoy aquí, de igual manera, hipócritamente, le llaman popular o populismo a la democracia. Ahora resulta que ellos que son injuriados también por algunos sujetos del Poder Judicial, que dicen que ellos no son políticos, que cómo nos atrevemos a que el pueblo decida su participación o no como parte del Poder Judicial, vienen aquí a renegar de la democracia. Les digo, les recuerdo que el ejercicio del voto universal, secreto y directo, se llama democracia, el pueblo decide, y por más que les irrite, en México decide el pueblo de México y nadie más. Dice el compañero presidente que los políticos nos repetimos, y yo lamento tener que repetirme en esta tribuna, pero se los vuelvo a decir porque les entra por una oreja y les sale por la otra. Francisco Zarco, en el siglo diecinueve, cronista del constituyente mil ochocientos cincuenta y seis. El pueblo elegirá entre los abogados más dignos y abogadas, ahora será, y más honrados y honradas, entre los seres humanos íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. Y si por alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte como suele mandar los otras partes, no hay ninguna alusión hacia ninguna parte opositora. La elección y la renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura y habrá un estímulo a la probidad sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo. Les reitero que el presidente de la corte, el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, fue elegido por el pueblo de México. Y ahora vituperan, reniegan, descalifican, injurian, no entendieron el dos de junio la decisión del pueblo. Siguen regateándole a la ciudadanía el derecho a decidir el poder judicial. Y ahora además por peteneras, ese ministro Luis María Aguilar que ha tenido guardado en su escritorio por casi un año, el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego, dice que ¿por qué no se eligen a los secretarios de Estado? Porque vivimos un régimen presidencialista y el poder ejecutivo se deposita en una en solo ser humano. Quien está en la presidencia de la república, en este caso será nuestra virtual compañera presidente Claudia C. Bonpato. Que un ministro de la corte demuestre un nivel de ignorancia de ese tamaño del marco constitucional es espeluznante. Pero les aplauden porque los propusieron la caterva del PRI del PAN, que hoy son minoría. Dicen, escúchenos, pues si los escuchamos hasta el hartazgo, hasta la nancia. El problema es que no quieren discutir con seriedad. El problema, fíjense cómo son de ignorantes o de perversos o de ambos. Es que están sobre representados todo régimen político que no sea de representación proporcional pura, se sobre representan. Y si tuviésemos un régimen electoral como el de Gran Bretaña o Estados Unidos, tendríamos el noventa y tres por ciento del Senado y el ochenta y cinco por ciento de la Cámara de Diputados. Y el régimen mixto atempera la sobre representación. Pero como no les parece, fíjense, nos van a bajar del noventa y cinco a dos tercios, del noventa y tres, del ochenta y cinco a dos tercios. Y no les parece suficiente. Quisieran, quisieran ponernos en el sesenta y dos por ciento. Pues están diciendo patrañas. Es el régimen que ustedes instauraron. Es el régimen que no quisieron cambiar. Legítimamente tenemos dos tercios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vamos a hacer las reformas y estamos abiertos a las propuestas para resolver las dificultades que una reforma de este calado implica. Pero no estamos abiertos a su defensa de lo indefendible. No estamos abiertos a sus lamentos. No estamos abiertos a su absoluta pérdida de la ubicación en la realidad que les dio el dos de junio el pueblo de México termino. Porque la coalición electoral que no es coalición son candidaturas comunes terminó el dos de junio. Nada obliga a los aliados del PT y el Verde a estar en la misma línea. Nos obliga al compromiso, la consecuencia, la congruencia. Pero son fuerzas políticas diferentes. Concluyo. Concluyo, senadora, presidente. Entonces, ¿de dónde sacan que la sobrerepresentación de ocho por ciento tiene que aplicar a la coalición de mentes torcidas y enfermas como la de, ¿cómo se llamaba el expresidente del INE? Ya está, se volvió lo de Córdoba. Lorenzo Córdoba o su monaguillo Ciro Murayama. Bueno, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que tolerar. Pero es una responsabilidad que tenemos como mayoría, la vamos a ejercer con responsabilidad y vamos a cumplir al pueblo de México. Les guste o no les guste la medicina, el Poder Judicial va a ser elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo de México y nadie más. Así será. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.